Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre lo último que está pasando en el entorno del balompié salvadoreño. La situación que vive nuestro fútbol parece que va empeorando cada vez más. Ayer se le notificó a la Festfoot sobre el primer aviso proveniente de la FIFA, donde se le ha puesto un ultimátum a nuestra federación para solucionar de una vez por todas esta situación. En el comunicado que hizo público la Festfoot, se lee que el ente rector del fútbol mundial da un plazo de 5 días a partir de hoy para que el comité normalizador implementado por el INDES se retire de toda intervención que esté llevando a cabo. De no llegar a cumplirse esta orden, se considerará la suspensión de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En el mismo comunicado emitido por la FIFA, también se aclara que todas las selecciones de El Salvador, así como también los equipos de la liga local, no podrán tener actividad a nivel internacional en las diferentes competiciones en las que podrían participar, tal y como te lo hemos venido contando en videos anteriores. Todo apunta a que será un castigo similar al que recibió Guatemala y que duró alrededor de dos años, entre 2016 y 2018. FIFA no especifica aún la duración de esta posible sanción para nuestro fútbol, eso se dará a conocer más adelante en caso de no acatar sus órdenes que estarán vigentes hasta este 25 de julio. Y así es como hemos llegado hasta el final de este video, no te olvides de darle like si ha sido de tu agrado, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima.